A mi me suena el rumbo de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rumbo dentro de una estación Me impide que no quieres salir Seca el agua, me quema por dentro de ti Y verá que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo Creí Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar a un fiano Trapando por tus caderas Me para mi nunca me rumbo Para descansar contigo En mi corazón Sin ti Que cantas, que me ha cantado Viene soñando entre los sueños Que el de los hombres Viene a nacer el mar Que el de los hombres Que el de los hombres Viene a nacer el mar